Hoy que tan solo un recuerdo me ha quedado De aquellos días que junto a ti viví Si los amores que yo te había brindado Los despreciaste y me hiciste un infeliz Ya no vuelvas a decirme que me amas Si tú nunca sufriste por mi amor Y yo al verme de ti abandonado Seguí las rutas con otro nuevo amor Yo te quería, jamás podré negarlo Y hasta mi madre por ti la abandoné Y mis hermanos y todo había olvidado Solo por culpa de tu infame querer Si con el tiempo de mí tal vez te acuerdas Ya no vuelvas a implorarme tu perdón Yo te juro que no guardo venganza Pero tampoco mereces el perdón Si con el tiempo de mí tal vez te acuerdas Ya no vuelvas a implorarme tu perdón Ya no vuelvas a implorarme tu perdón Ya no vuelvas a implorarme tu perdón Ya no vuelvas a implorarme tu perdón